hola qué tal estáis espero que estéis empezando a disfrutar de estas navidades para ello nos vamos a hacer una receta muy fácil y sencillísima con sólo dos ingredientes unas trufas de chocolate veganas veréis qué fáciles y qué sencillas son de hacer y cómo vamos a disfrutar estas navidades para empezar ponemos una cazuela al baño maría con un poquito de agua ponemos un bolo encima puede ser de cristal lo pongo es un borde plástico y a fuego medio vamos a ir dejando que se caliente en ese bol vamos a añadir la nata vegetal y el chocolate que puede ser de 85% en adelante vamos removiendo poco a poco tanto la nata como el chocolate hasta que se derrita se vaya mezclando todo bien y lo hacemos al baño maría para que no se nos pegue y no se nos queme lo pasamos a un topper de cristal y lo vamos a dejar enfriar mínimo unas tres o cuatro horas lo ideal sería meterlo en la nevera y dejarlo toda la noche pasado el tiempo vamos a empezar a hacer nuestras trufas de chocolate para ello lo vamos a pasar por diferentes sabores coco rallado cacao en polvo cien por cien unas nueces que hemos picado e incluso unas billetas de chocolate que también son unas billetas de chocolate veganas una cuchara lo ponemos encima de la palma de la mano vamos haciendo pequeñas bolitas lo vamos pasando por los diferentes sabores y tendremos unas trufas de chocolate como postre para acompañar el café estas navidades que va a gustar a toda la familia a todos los amigos y a todo estas trufas no fallan nunca así que ya sabéis hacer estas fantásticas y maravillosas trufas de chocolate veganas con sólo dos ingredientes si te ha gustado el vídeo la receta de un me gusta déjame todos los comentarios y todas las dudas que quieras te los voy a responder encantado sabéis que nos vemos en las diferentes redes sociales espero que tengáis una muy felices fiestas así que nada feliz navidad nos vemos en los próximos vídeos y a disfrutar adiós e e e e e e e